Muy buenas a todos, bienvenidos a la penúltima batalla de la primera gran guerra consolera con datos objetivos y demostrables. Son ya 20 los combatientes caídos en ella, y en este vídeo van a caer 10 más, siendo la antesala del próximo, que será la batalla definitiva. En esta parte del top vamos a conocer, por tanto, las consolas que ocupan los puestos del 20 al 11. Todos los sistemas que vais a ver aquí tienen más de 150 juegos notables en su haber, es decir, juegos con una valoración promedio superior a 7. Y recordad que no doy datos específicos porque me los reservo para el siguiente top, que girará en torno a porcentajes con respecto a catálogo global. Si sois recién llegados y queréis conocer las bases, requisitos y entresijos de este top, podéis encontrar toda la información necesaria en la descripción. Y poniendo fin a la presentación, comenzamos. La Wii U es toda una sorpresa en sí misma. Lo digo porque tiene fama de tener un catálogo reducidísimo, algo totalmente falso, y también por contar con muy pocos juegos buenos en su catálogo, otra falsedad como una catedral. Puede que Wii U no haya disfrutado de una vida con tantas bondades como otras consolas de Nintendo, pero entre lo que hizo aparición en físico y lo que también está disponible digitalmente, su catálogo no es nada desdeñable. Este puesto, por tanto, no debe coger por sorpresa a nadie. Otra consola de Nintendo se sitúa en el escalón inmediatamente superior, la gran consola de 64 bits, cuyo catálogo es por todo sabido que no fue demasiado abundante en comparación a su gran rival de la generación. Y también es por todo sabido que hubo mucha calidad en él, por eso se encuentra en esta más que honrosa décimo novena posición, porque se le pueden achacar varias malas decisiones a Nintendo con esta consola, como su formato o lo tarde que hizo aparición, pero no echar tierra sobre los juegos que corrieron por sus circuitos, tanto de Nintendo como de terceros. Una consola con un hueco en la historia merecidamente. Como si de una casualidad se tratara, tenemos a otra consola de Nintendo en el puesto 18. Una consola portátil que satisfacía la demanda de jugar a los juegos de Game Boy en color sin necesidad de una Super Nintendo. Un sistema que parecía una simple revisión, pero que en realidad no lo era, siendo más potente que su hermana monocroma y que durante sus breves años de vida como puntal portátil de la gran N, recibió muchísimos juegos notables, exclusivos y compartidos. Es tal vez una de las mayores sorpresas en el top 20 por la poca importancia que se le suele dar a esta Game Boy intergeneracional como consola independiente y con catálogo propio. Una importancia que merece ser mucho mayor, como habéis descubierto. Y precisamente en el 17 tenemos otra consola más de Nintendo, esta vez de sobremesa. Una consola bien apodada experimentalmente como Revolution por el cambio de paradigma que pretendía instaurar en la industria, dándole prioridad a los controles de movimiento. Un cambio de paradigma que si bien no se ha convertido en referencia actual, fue todo un éxito de ventas. Y también se puede decir que de catálogo dentro de lo que cabe. Y digo dentro de lo que cabe porque es una de las consolas que más juegos ha recibido de toda la historia. Y en ese aluvión de juegos hay muchos que no obtuvieron valoraciones notables. De ahí esta posición tan aparentemente baja. Y también esta posición tan aparentemente alta al mismo tiempo, porque en esa abundancia también hubo un buen surtido de juegos buenos. Entre ellos, algunos de los mejores de la historia incluso. Y eso deja en muy buen lugar a la Wii. Sí, otra consola más de Nintendo, que de momento acapara todos los puestos de esta parte del top. Otra consola que al igual que la anterior recibió juegos a Tutiplen durante años y años y que experimentó un proceso similar, pues en su abundancia también había un gran número de juegos con valoraciones medias o bajas. Pero si la Game Boy ocupa esta gran decimosexta posición, es de nuevo porque en esa abundancia hubo también multitud de juegos notables. Muchísimos. Juegos que supieron explotar las capacidades técnicas de la portátil sin importarle su reducidísima paleta cromática y que hicieron que la Game Boy marcara época y se convirtiera desde muy pronto en el gran referente portátil y el ejemplo a seguir. Sega se interpone en este monopolio de Nintendo entrometiéndose con su Dreamcast, una consola que disfrutó de una breve vida que dio mucho de sí, porque durante esa brevedad recibió una buena oleada de juegazos y puede presumir orgullosa de catálogo porque es difícil encontrar juegos malos en él entre todo lo bueno que brilla con luz propia. Fue la despedida por todo lo alto, con fuegos artificiales y serpentinas de una compañía que, en materia de hardware, había dado muchísimo a la industria y que afrontaba una nueva etapa como tercera de software. Una despedida que no pudo dejar mejor sabor de boca y ofrecer más diversión. No se le puede achacar absolutamente nada a la blanquita de Sega, como algunos la llamamos cariñosamente. Vuelve Nintendo a la palestra en el puesto 14 con otro consolón mítico. Otra de esas consolas que la gente mira con cariño y nostalgia infinita, además de con ojos enamorados por su belleza exterior y por su catálogo. La última gran consola de la Nintendo que trataba de brindar el producto más puntero y potente de la generación. Una generación nada fácil la que le tocó vivir y en la que se hizo fuerte amasando una gran cantidad de juegos imprescindibles. Otra consola, al igual que la Dreamcast, en la que hay que excavar mucho para encontrar juegos malos, y más que con la posición, que algunos verán tal vez demasiado baja, hay que quedarse con eso. Se da de nuevo un relevo Nintendo Sega, como si viviéramos en los 90, con la presencia en el puesto 13 de la Saturn, posición que puede que alguno sorprenda si no conoce bien el catálogo de la consola, que es súper abundante y repleto de calidad. En Europa y Estados Unidos, Saturn no recibió tantos juegos como nos habría gustado, pero en Japón su vida fue diferente. Vistió con sus mejores galas y contó con apoyo de muchas compañías, lo que se tradujo en un constante goteo de juegazos mes tras mes que nos hace todavía mirar con envidia al país nipón. Muchos de esos ni los olimos aquí, por eso el catálogo occidental de Saturn siempre será cojo e insuficiente. Pero en este top se tienen en cuenta catálogos globales, y por eso la Saturn roza el top 10. Podéis haceros una idea de todo lo bueno que no nos llegó para ella. La Mega Drive es, sin discusión, la consola más importante de la historia de Sega, y gracias a este puesto 12, se alza como tal en este top en materia de juegos notables. Al igual que muchos creen erróneamente que el catálogo de Saturn es muy corto, también se da la falsa creencia de que el catálogo de Mega Drive cuenta con los juegos por miles, algo que no es así. Su generación fue muy reñida y mantuvo el pulso con Super Nintendo durante años a base de juegazos, pero la realidad es que, en número, el catálogo de Mega Drive es más reducido del que cabe esperar. Pero ojo, reducido, no malo, que vuelvo a insistir con que tiene, en lo que a joya se refiere, uno de los mejores y más completos catálogos de la historia del sector. Aunque este puesto 12 no le haga total justicia, pero los números son los números. Justicia hace este top curiosamente a la maltratada y defenestrada Vita, un consolón a nivel técnico que Sony trató como un hijo no deseado desde su nacimiento, privándole de formar parte del excelso top 10 de este top porque sin apoyos apenas de su compañía matriz, fijaos la altura que ha conseguido alcanzar. Impresionante. Porque Vita tiene tres mundos, el occidental de juegos físicos y populares, que no es precisamente abundante, el japonés de juegos físicos y nicho, que tiene más profundidad que un iceberg, y el digital, que es como el bolsillo de Doraemon, inabarcable. Son muchos los juegos buenos que Vita ha recibido mediante la PlayStation Network que le han dado un impulso enorme a la consola a la hora de valorar su catálogo, y por eso es necesario mirarla con otros ojos. No como una consola fallida, sino como un sistema que, pese a la adversidad, ha logrado reunir un catálogo inmenso y con cientos de juegos notables. Y con el sorpresón para muchísima gente de la Vita en el puesto 11, me despido hasta la próxima y última porción del top, la recta final y gran batalla entre los grandes pesos pesados que aún aguantan en pie. Estad al loro porque se presenta apasionante. Hasta entonces, un abrazo y seguid disfrutando de mis otros vídeos y corriendo la voz si creéis que merecen la pena, que es lo mejor que podéis hacer por mí para valorar el esfuerzo, el trabajo, el tiempo y la dedicación que invierto en ellos. Un saludo.